Lina Marcela y Nancy Catalina Valenzuela Si tu estuvieras aquí, tal vez no sabría que hacer Si podré sobrevivir, ay si tu te atreves a tocar mi piel Si tu pensaras que yo, de nuevo quiero intentar El conquistarte otra vez, y que me vuelvas a amar Soledad, dime por qué me matas, acabas mi vida Soledad, por qué dejas tan triste mi canto y mis sueños Lloraré, resignado a perder, si mi amor ya no quieres Pero no, nunca dejo de amarte, te sigo esperando Por amarte más yo me muero, yo todito lo dejo Por seguir en tu vida Por amarte más yo me muero, yo todito lo dejo Por seguir en tu vida Y que va a ser de este loco que te ama Y que va a ser si es por ti que suspirirá Y que va a ser de este loco que te ama Y que va a ser si es por ti que suspirirá ¿Dónde estarás, amor? ¡Ja! ¡Ja! Mario Valencia Rafael Estalón Aguino En Valle del Parque El tiempo pasa, lo sé Tal vez se muera el amor Ya lo he querido intentar Como otra, pero es que siempre estás tú Dentro de mi corazón Con el deseo de sentir Que puedo tapar el sol Con esta inmensa pasión Y besar Tu boquita tan dulce que tanto la extraño Y sentir En mis manos todito, todito tu cuerpo Para que recordaré el día gris En el que terminamos Para que Si esta noche es tan linda Y te pico, volvamos, mi amor Por amarte más yo me muero Yo todito lo dejo Por seguir en tu vida Por amarte más yo me muero Yo todito lo dejo Por seguir en tu vida Y que va a ser ¿Y qué va a ser De este loco que te ama? ¿Y qué va a ser Si es por ti que suspira? ¿Y qué va a ser De este loco que te ama? Mi amor ¿Qué va a ser Si es por ti que suspira? Y que va a ser Amarte más yo me muero Yo todito lo dejo Por seguir en tu vida Por amarte más yo me muero Yo todito lo dejo Por seguir en tu vida ¿Qué va a hacer este loco que te ama? ¿Y qué va a hacer si es por ti que suspira? ¿Qué va a hacer este loco que te ama mi amor? ¿Qué va a hacer si es por ti que suspira? Por amarte más yo me muero Yo todito lo dejo Por seguir en tu vida ¿Qué va a hacer este loco que te ama?